El día de abril conmemoramos el día de la recuperación de las Islas Malvinas y por consiguiente el día del veterano y de los caídos en esta guerra. Es uno de los pocos hechos contemporáneos que nos ha dejado a todos los argentinos por una herida abierta que nos cuesta cerrar. Lo cercano del acontecimiento histórico nos hace convivir con él, es decir, aquellos soldados valientes, tan jóvenes, son los hombres de hoy. Hombres de carne y hueso, más allá del bronce, que esperan no ser olvidados o ser recordados en una simple efeméride. Familias que no se resignan a no tener un espacio físico donde depositar su ofrenda a explorar por aquel que jamás llegó. Ser veterano y caído de guerra es un rol único entre nuestros habitantes que requiere de mucha interesa y valor. Ellos se ganaron un espacio que muchas veces nosotros como ciudadanos no sabemos reconocer. Ustedes se preguntarán por qué. ¿Será porque aún seguimos divididos sin entender la entrega y valentía de quienes dieron su vida por nuestra nación? Sabemos actualmente que la guerra no es la solución a ningún conflicto, pero en esas circunstancias históricas, estos soldados, como muchos argentinos, estábamos convencidos de que esa era la única forma de recuperar nuestras islas. Nadie fue consultado para hacerlo. Solo creyeron en que había que luchar por ellas, volver a hacer cambiar nuestros colores en tierras malvirenses. Aunque tenemos razones históricas y geográficas que respaldan nuestra soberanía sobre Malvinas, todavía no la podemos recuperar. Aún así, debemos insistir en la vía diplomática, solicitar a los organismos por aquello que nos corresponde por derecho propio. No queremos más guerras, sabemos el dolor que nos causa. Nos queda aprender sobre nuestras islas y sembrar sueños celestes y blanco, porque nadie ama lo que no conoce. Se lo debemos a los que quedaron allá y a los que regresaron a casa. Trabajemos por una Argentina en paz. Respetemos a nuestros héroes, solo así ellos podrán sentir que su fuerza inigualable y su compromiso patriótico no fueron en vano. Aplausos. 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 Aplausos.